Hola, buenas noches, soy Alejo Miglio, el piloto de Mortero, y le vengo a contar un poco lo que pasó el domingo. Era una oportunidad para agarrar nuevamente la punta del campeonato, como veníamos siendo, después de la fecha anterior, que pasamos a ser segundo, pero solamente por cuatro puntos. Estuvimos en la localidad de Ramona participando de una vez más del Zonal San Cristobalense, y bueno, fuimos a la tanda de pruebas, en la categoría Sanera 80, en donde me fue dentro de todo bien, pensamos que íbamos a estar bien, que estábamos a un buen ritmo, pero bueno, vamos a la clasificación, termino la clasificación en un puesto 6, largo en el último cajón de la primera fila en la serie, y bueno, termino en el puesto 7 en la serie, muy mal, porque me sentí muy incómodo arriba de la moto. Bueno, la final la largo desde el primer cajón de la segunda fila, y tratando de remontar de atrás, no pude llegar muy lejos, porque bueno, tuve un error en la alargada, y nos quedamos ahí, y no es muy fácil remontar de atrás, y menos con pilotos de alto nivel. Solamente me queda agradecer a toda la gente que me da una mano, a toda la gente que me apoya, al Complejo Deporte Motor, a mi familia, a mi abuelo en especial, a mi papá, a mi equipo Palmero Racing, y bueno, a todos los chicos que están. Gracias. 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 Gracias.